Hola compañeros, buenas tardes a la audiencia de TN23, efectivamente nosotros continuamos ubicados en el aeropuerto internacional. La Aurora casi tiene previsto que a eso de las 18 horas con 30 minutos, arribe un vuelo con al menos 86 guatemaltecos provenientes de Costa Rica. En este caso, se nos ha informado también que algunos extranjeros que permanecen en Guatemala regresarán a sus países a bordo de este vuelo. Me encuentro con Sanders Hernández, un panameño que se encuentra acá en Guatemala y que está a la espera de que este vuelo llegue para poder retornar a su país de origen. Sin embargo, el atraso en este vuelo ha sido un problema para el Sanders. Buenas tardes, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Buenas tardes, tuve comunicación con el consulado, efectivamente me retiro el día de hoy de Guatemala, me iba el 25, pero por la situación salud tuve que retirarme. Bueno, efectivamente nos vamos en el vuelo que viene en los guatemaltecos de San José. Sin embargo, en Costa Rica se han detenido, se han habido problemas y retrasos y ahorita mismo el vuelo sale a las 7 de la noche. Nos informaron que era a las 1 y media de la tarde. Nos tienen en condiciones precarias, prácticamente estamos a las afueras del aeropuerto, estamos muy expuestos, pasamos peligro, entran y pasan personas, a veces nos quedamos solos y hay personas que ya tienen 6 horas, 6 horas esperando y de verdad que pedimos ayuda para que todos puedan ingresar. Sanders, en este caso, usted ya mencionaba que se va por motivos de las condiciones ahora con el tema del coronavirus. ¿Cómo han sido sus días acá en Guatemala tomando en cuenta toda esta situación, que se decretan medidas, por ejemplo, se restringe el transporte público, algunos comercios se encuentran cerrados? ¿Cómo han sido sus días? En toda América Latina están tomando las mismas restricciones. En mi país ya hay casi 100 casos, aquí solamente hay 8 confirmados. Todos los latinoamericanos ahorita mismo sentimos temor en algún momento por este virus y la verdad es que tomando las medidas y las precauciones creo que todos podemos salir bien librados de esta situación. ¿En este momento aquí en el aeropuerto no han necesitado algún examen, toma de temperatura, alguna entrevista? Solamente al ingreso de hacer el check-in nos tomaron la temperatura, yo salí con una temperatura de 36.12 grados, muy aceptable y de ahí en adelante nos mantienen acá hacinados a las afueras del aeropuerto. ¿En este caso usted permanecerá aquí las horas que faltan para que haya su vuelo o decidir a ir al consulado? Buscaré ir al consulado porque no me siento segura aquí afuera. En este caso, precisamente por el miedo al contagio de coronavirus, vemos que hay muchas personas que no se han ido. Efectivamente, hay algunos que se están lavando las manos con gel alcoholado, otros que efectivamente también traen artículos sanitarios para resguardar su salud. Muchísimas gracias, Sanders. Es parte del sentir de las personas que retornarán a su país de origen, específicamente hablábamos con él, quien viene de Panamá y que tiene contemplado regresar hoy. Recordemos que este vuelo permanecía, pues estos guatemaltecos permanecían parados desde el pasado martes, luego de que la aerolínea decidiera suspender el vuelo tras las medidas decretadas por el presidente de la República, Alejandro Llamatey. En este caso, se ha informado que algunas personas se encontrarán visitando Costa Rica, mientras tanto otras que provienen de Bogotá, Colombia, otros guatemaltecos que se encontraban en aquella nación han decidido unirse a este vuelo. Dentro de las medidas sanitarias que deberán atravesar los guatemaltecos en el aeropuerto de Guatemala se encuentra la toma de temperatura, así como una entrevista que realizan las autoridades migratorias. En este caso, se ha informado que todas las personas que arriben a Guatemala provenientes de este vuelo deberán permanecer en cuarentena en sus hogares. Sin embargo, todos aquellos guatemaltecos que presenten algún síntoma de coronavirus o bien presenten una temperatura mayor a 38 grados centígrados serán enviados a cuarentena al hospital de Villanueva. Con este reporte regreso a Estudio Central.